Hola, buenas noches. Pues este es una charla más de Guadalibro Reyes, el maratón del grupo de charla de libros. Pues yo soy Lucero y les voy a recomendar hoy, les voy a hablar sobre el libro que se llama El azarillo de Tormes y la portada es este. Es un libro muy pequeñito que en realidad es nada más de 111 páginas. Es muy corto, inclusive el libro es como, o sea, está muy pequeño y muy delgadito, pero a mí me parece que es un libro con pues un contenido muy divertido y con cierto contexto histórico pues muy padre y muy interesante. Pues antes de comenzar a explicarles de qué habla más o menos, pues les voy a contar mi historia de cómo, o sea, por qué les voy a recomendar este. Es porque a mí me lo dejaron leer en la secundaria como parte de un castigo y es como un poco chistoso porque dentro de este castigo pues yo lo leí y me gustó muchísimo, fue como, o sea, es como una ironía que haya sido un castigo, pues me haya gustado muchísimo y que además como pues habla de este libro sobre como un contexto histórico de donde la política y la economía es como muy importante. Entonces pues mi formación y pues en sí yo estoy estudiando la carrera de economía, entonces como que siento que fue como un poco importante en mi vida, por eso es de que pues se los estoy recomendando el día de hoy. En sí, este libro pues es como relatado, todo sucede en España en un contexto en el que estaba como el renacimiento, demasiado como, bueno, en el que toda la literatura era como sobre el renacimiento. Entonces pues la mayoría era como en forma de epopeya en la que los héroes, pues los héroes en ese momento eran las historias como más importantes. Entonces este libro en particular es como, como que sale de esa, como de ese tipo de historias, de ese tipo de libros y porque el que, este libro lo relata un, pues el lazarillo, pero en sí él no es el que está contando la historia, sino el que cuenta la historia, o sea, más bien es como él le está contando la historia de otra persona y así es como tú lo estás leyendo, ¿no? Como si el mismo lazarillo te lo contara a ti, pero en sí siempre, en todo momento habla como de una tercera persona. Entonces en sí este libro habla mucho sobre, bueno, más bien el, el, el protagonista que es el lazarillo es un marginado porque pues todo el tiempo habla sobre sus historias, dentro dentro de la pobreza, dentro de un contexto, una parte de la sociedad muy, muy pobre que vive con muchísimas carencias y que además de eso pues, pues sufre muchísimo, le pasan muchas tragedias y en sí él, él como que durante todo el libro, este, pues relata el cómo, cómo siempre quiere subir sobre su, o sea, quiere mejorar su posición social y económica. Además, él es un, o sea, se le llama lazarillo de Tormes porque al principio pues, bueno, él explica que nace, nace en la, en un lago en la ciudad de Tormes, entonces pues, por eso se le llama así, y lazarillo porque su mamá lo vende, por así decirlo, a un ciego, entonces él es el que pues le ayuda, o sea, como lo compra, pues le ayuda como a vivir y a hacer, pues en sí, a poder sobrevivir dentro de esa sociedad de distintas formas. El libro se divide como en dos partes y dentro de esas dos partes son como, como por capítulos, en el que los primeros es sobre cómo, cómo él sufre muchísimo por el hambre y los últimos capítulos hablan más, ya no tanto como de ese sufrimiento de, pues de la, de, de que no tiene ni para comer, ¿no? Sino que ahora habla de cómo está saliendo de esa situación y pues en sí, como les contaba, o sea, es un libro en el que, en el que la, o sea, la historia te la va, te la va dando y hay momentos en los que, pues sí te, te refleja mucho en lo que es sufrir por, por carencias, por, por, por no tener dinero, por sufrir de hambre, por ese tipo de cosas y de situaciones, pero a la vez también, o sea, este libro es como, le llaman que es como un poco picoresco y a la vez también es un poco, ¿cómo decirlo? pues, pues grosero, o sea, el mismo, el, el, bueno, antes de eso, perdón, no les había mencionado, que es, es anónimo, o sea, no saben en sí quién fue, pero sí dicen que es como que pareciera que es una autobiografía, entonces, este mismo no, no, este, pues sí, no, o sea, habla como, como esas situaciones y además también es, es grosero, o sea, menciona que es grosero porque llega, llega a salir dentro de, como dentro del típico libro de, de héroes, de protagonistas que terminan con un final, pues, feliz, que todo el tiempo hace cosas, pues, es heroicas, ¿no? y entonces él se menciona así como un antihéroe, porque, pues, por lo mismo, porque él, él retrata lo que es, pues, la realidad, o sea, retrata lo que es el, ya no tanto como una fantasía o historia, sino lo que es la, lo que sucede en la realidad y más bajo el contexto que, que les estaba mencionando, de que, por ejemplo, cuando este libro se dice que se escribió en el siglo dieciséis, en el que, pues, que son como los años mil, mil quinientos, o sea, son mil quinientos veintiuno, creo que, creo que lo mencionan, no recuerdo bien en qué, ah, mil quinientos veinticuatro y mil quinientos cincuenta y tres, entonces, pues, este, dentro de ese contexto es como, está mucho el conflicto de la, pues, hola, hola a todos los que se están conectando, o sea, nace dentro de este, este conflicto como de política y religión y economía a la vez, entonces, cuando es, bueno, se dice, o sea, está hecho también durante el periodo como de Carlos I, en donde está todo este, todo este pleito, entonces, pues, es como un, un libro que en su momento fue, pues, importante por lo mismo de que sale como de, del mismo, pues, las mismas historias y, pues, ya, o sea, yo no les quiero contar como en sí, tanto como la historia en sí del libro para que, pues, lo lean, pero la verdad a mí me parece que está muy, muy interesante y, pues, se los, se los recomiendo, además también tiene, como les decía, tiene como historias que le suceden con sus amos y que reflejan un tanto, por ejemplo, que los, lo que es la importancia para muchos del honor, que a la vez cuando, cuando llega a pasar diversas situaciones, se da cuenta de Lazarillo que el honor al final de cuentas no, pues, no sirve de nada y realmente no lo aplican, simplemente es una palabra más, o por ejemplo, también él usa mucho como la, lo que es como el término del estoicismo, en el que dicen que, pues, llega a haber, llega a haber un momento en la vida de las personas en la que lo material ya no es tan, o sea, ya no es tan importante y cómo, cómo también refleja lo que es la psicología, porque también toma el tema de la, de la psicología, de cómo llega a haber un momento en el que las personas se sitúan en cierto estatus económico, en el que ya simplemente, este, pues, lo que les importa es ya no salir de esa situación, o sea, ya no regresar a las carencias que tenían antes y tienen ahora que aprender a situarse en esa posición económica en la que están ahora, porque, o sea, en un principio te preocupa salir de ahí y después, ya que sales de ahí, te preocupa ya no regresar, entonces también toma como la parte psicológica de estas personas, y bueno, yo creo que, este, pues, gracias a los que me están viendo, mira, me dicen que un capítulo de la serie El Ministerio del Tiempo, que retrata de una manera muy divertida algunas de las aventuras de Lazarillo de Tormes, porque sí, o sea, es lo que les decía, o sea, a pesar de que se considera que es, o sea, se considera que es una novela, porque antes, como les decía, era la de la epopeya, pero este es una, ya es de las primeras novelas que salen, que se consideran como tal, y que, o sea, sí llega a pesar de que habla de la tragedia, y que además no hay como un enemigo en sí durante la trama, o sea, no es como que haya una persona con la cual tiene que, tiene cierto conflicto, o le hace la vida imposible, no, sino son ciertas situaciones, y ciertas personas que se ponen como, como dentro del camino de Lazarillo, que, que lo hacen ver como, como si el enemigo no simplemente fuera una persona, sino una situación, y, y pues que él tiene que simplemente enfrentarlas, y tiene que, como adaptarse a esas, a esas mismas situaciones, y pues no, solamente espero que lo lean, como les digo, o sea, en estas vacaciones, o en algún tiempo libre, en un fin de semana que no tenga nada que hacer, yo se los, se los recomiendo mucho, les decía, o sea, es un libro muy cortito para los que se están, se están conectando ahora, o sea, es un libro muy corto, de, que serán como 100, 111 páginas en total, o sea, prácticamente la historia es como de 90 páginas, y está muy pequeñito, de verdad espero que, que lo lean, que les guste esta recomendación, y pues creo que de mi parte, pues eso sería todo, espero que no haya hablado muy rápido, porque siempre hago eso, y pues muchas, muchas felicidades a todos, aprovechando estas fechas, y feliz año, y sigan viendo las charlas de libros, adiós.